¡Bravo! 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 ¡Todo ustedes, chicos! Cante... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Libertón, iva! ¡ Ugh! ¡Zen Mil edictos privados... Barrios, presión, villano y emergencia, divina, polvos, mueren de la urgencia, y de todos los que tengo yo, que voy a dar por unos pesos, que no se va a encontrar, y el personaje de ellos, algo hay que cambiar, nada más como él, lo que nos enseñaron, resultó que era al revés, algo hay que cambiar, nada más como él, el que puso en amar, porque más funciona bien, todos al revés, todos al revés, todos al revés, todos al revés, todos al revés. En eso, común, de atrás es alta y baja, el sentido común, esto es lo que falta, ya no queda más solidaridad, primero está el egoísmo, basta con mirar atrás y ver, todo lo que destruimos, algo hay que cambiar, nada más como él, lo que nos enseñaron, resultó que era al revés, algo hay que cambiar, nada más como él, el que puso en amar, porque más funciona bien, todos al revés, 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 todos al revés. Este tema es un tema nuevo y se llama Cacer. 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 Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy El deporte no me quiero llegar Y hoy, 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 hoy Una resolución debo probar Mi vida es de vivir aquí 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 Comar un poco de supervió Nunca es todo lo que quiero Desde la última inundación Subirá mucho el contemporáneo Por el terreno de agua Y no se vea las cosas más Que también te hiciste verás Queda una vez más Por invitar tu cargar Cuando el diluvio se terminó También quedó la televisión Y les volvieron a preguntar Lo mismo que era el anterior Buscarlo todo por el oro Y hay una feria que sin mar Pero si a nadie quiso llorar El río no subiera más Bajo las aguas una vez más Pero irás por intentar ¡Volverte que me has den! ¡Volverte que me has den! ¡Volverte que me has den! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Hay don Buenamore! ¡Gracias! 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 ¡Hace tiempo que te vengo siguiendo! Hace tiempo que te vengo salando Hice lo posible por quererte Pero ya me encuentras que me estás escribando No somos lo que me digan que solo somos amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos Hace tiempo que me estás provocando Pero no te das cuenta que me estás escribando Eres muy retina, eres tan grande Y cambiarme de tema cada vez si te hablo No somos lo que me digan que solo somos amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos Ya no rondaré más por tu puerta Seré solamente un chico solitario Ahora sé que no existe tu amistad Y ahora sé que ya no te quiero más No te quiero más No somos lo que me digan que solo somos amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos No soporto que me digan que solo somos amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos Y nunca lo soportaré porque yo en la vida nunca tuve amigos Escuchame, bueno, primero, no sé, quiero agradecer a toda esta gente que vino acá Un fenómeno, ¿eh? Gracias Se la bancó la semana pasada La semana pasada y se la bancó hoy abajo el frío Así que les agradecemos mucho, chicos Sí, sí, todo bien, ahí están Ahí están los del regimiento presente Saludos Bueno, y aparte les quiero agradecer porque sé que no van a ningún lado a tocar Y bueno, me encanta que hayan venido acá Aparte, claro, nos gusta La historia es esa Venían los interesados directos, ¿viste? Los jugadores, yo Luciardo Bueno, presentámelos Cuando juega, juega así con el codito, ¿viste? Sí, le pega todo Sí, es un denso Bueno, presentá Claro, me pongo unos alfileres de gancho ahí en el codo, entonces Clavando a la gente Bueno, a ver, ¿nombre? ¿Nombre y codito? ¿Nombre? No me acuerdo Bueno, Scalione Luciano, no se acuerda Scalione Luciano, Bajista No se acuerda, no se acuerda en serio Bien, me pongo el pie Leonardo, baterista Observe la ovación que provocó No dicen nada, ¿viste? O sea Está bueno Y Ciro Pertuzzi en la Boise En la Boise Bueno, ¿qué seguimos? HIV, ¿no es cierto? Vamos a hacer HIV, sí señor Y bueno, y el chivo, tiro el chivo Sí, todo 6 de agosto 6 de agosto Lo que están escuchando Ahí en vivo, al IBE Bueno, hoy es en vivo también También Ningún playback Bueno Acá no hay playback No hay playback No hay playback No hay playback No hay en este programa Ni en este grupo Ni en este grupo El 6 de agosto En obra En obra Eso es todo Todos invitados H.I.B. 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 Acabezando los senderos de la oscuridad Marchan sobre el filo de la muerte Los que van a asociar Los que vuelan, sigan a la paz Por los que se hablan del IBE Esos están en la mira Hechos y muchos H.I.B. 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 Acabocálisis fin del mundo Castigo de Dios Destorfascistas que confunden a la población Curir el sexo es la mejor opción Pero curir no es una solución Nada se cura con miedo a la indignación H.I.B. 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 Atravesando los senderos de la oscuridad Marchan sobre el filo de la muerte hacia ningún lugar ¿Cuántos hermanos se fueron ya? ¿Cuántos hermanos que no van a ver? Todos estamos en la vida, en la vida H.I.B. 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 H.I.B., H.I.B. 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 Vamos a hacer un tema de ya pagar o morir, de todo está al revés, es el primer tema. Bueno, les agradecemos y les agradecemos y yo les pido hasta la semana que viene. Y muchísimas gracias y el 6 de agosto no se olviden de ir a Dobras, que van a reventar el Obro. Chau, gracias chicos y hasta la semana que viene. Chau. Chau, gracias. 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 Chau, gracias.